Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Cario, ya lo digo yo, me tiene en... Finlandia... Finlandia, déjame tranquilo, me tiene enganchadísimo este juego, no sé por qué, es que es una chorrada de juego, pero es que... Comer bolitas, comer bolitas... Mira, lo doge este tío, bueno, no sé si será el mismo, ¿no? Pero doge siempre, siempre, siempre está... Sabéis que mi perro es un shiba inu y es como el perro de doge, es la misma raza... Tenía que decirlo, tenía que decirlo, me siento orgulloso de tener un doge en mi casa, sí, me siento orgulloso, madre mía... ¿Cómo puede ser que sea tan... ¡Uuuh, chaval! ¿Cómo te has librado de esta, tío? No entiendo... ¿Cómo? Ya no sé ni qué estaba diciendo... ¡Uuuh! Ese... dox, ese se quería poner doge y no ha podido... No entiendo, no sé qué iba a decir, bueno, dejámoslo ahí... Venga, fuera... ¡Oh, Sanic! ¡Sanic! ¡Déjame tranquilo! Quiero ser... Quiero llegar al menos... ¡No! Cada vez... Yo creo que cada vez que digo que quiero llegar al top 10... ¡Muero! Directamente muero... Ahora sí que soy tan pequeño como aquellos... Antes he sido más grande, a lo mejor me he comido a uno nada más, ¿alí? ¡Teki! ¡Teki, ven pa' aquí! ¡Habéis visto eso, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísima! ¡Hala! ¡Uuh! Ese iba a caer... Hoy parece que es... Parece que hay mucha más gente hoy... ¡No! ¡Uf! El ratón se me había quedado pillado... Estos no sé por qué se quedan así parados... ¡Anda! ¡Me lo he podido comer! ¡Qué guay! A veces se quedan parados y no te los puedes comer... Pero otras... Otras veces sí... Ven aquí... Te quiero comer... Te quiero comer... Quiero que seas mío... ¡No! ¡Putin! ¡Maldito Putin! ¡Me ha comido el Putin! ¡Me ha comido el maldito Putin, tío! ¡No puede ser! ¡Fua! ¡Fua! Dribbling aquí... ¡Fua! ¡Hostia! Estoy al final de la pantalla... No sé de cuán grande es el mapa... Yo diría que hay varios mapas... Que serán como servidores, seguramente... Si no, no... Pero ¿por qué me coméis a mí si soy... Lo más... Pequeño que puede haber en este... Maldito juego y me coméis a mí? ¿Pero qué os... ¿Qué más os dará comer a otro? ¿Viros a por los más grandes? Este bastardo... Ya verás tú como se separa otra vez... Odio cuando se separan... Cuando se separan... Es lo... Malditamente peor que te puede pasar... Como cuando ahí... ¡Uff! Casi... Casi te zampo ahí... ¡Eh! ¿Por qué no me lo como? ¡No! ¡Ja, ja! Cago en tu padre, tío... ¡Ja, ja, ja! No puede ser, tío... No puede ser verdad... No puede ser cierto... Estos puntitos se van... Regenerando cada dos por tres... Veo... Lo que no sé cómo estará ganando dinero... Este hombre con la... Con... Con el... Con la garío... Me cago en... Lo he pensado tarde... Lo he pensado tarde, tío... Sabéis que... Al hacer un juego así, pues... Normalmente... Ganas dinero con él... Pero yo no veo ningún tipo de publicidad aquí... Con lo que este hombre esté ganando dinero con este juego... ¡No puede ser! ¿Por qué no me lo como? No me dejaba comérmelo... A lo mejor es que somos del mismo tamaño... ¿Futec? Madre mía... Si supieras lo que es Futec... Es en polaco... Es una palabra fea... Ah... Es pito... Es pito... Es pene... Pene... Es pene... Uf... Madre mía... Toma... Hola... Por saco... Hola... Por saco... Madre mía... Eso... Ha sido un gran riesgo que he corrido... Madre mía... El perro... Que no habla del perro... Que os deja sordos... Vete, 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 vete... Vale, perfecto... Perfecto... Madre mía... Vamos a por el griego este... Nos lo vamos a zampar... No... Mira... Uy... Uy... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Que pelea hay ahí ahora mismo... Que pedazo de dribbling le hemos hecho... Este pa' mi... Este pa' mi... Vale... Ese no me va a brillar... No está viendo que... Que... Es Rajoy... Madre mía... Je... Hay que ponerse a Rajoy... Y Stalin... Bien... Vamos a por Stalin... Vamos a comer bolitas... Porque estoy viendo que no... Que tamaño tendrá el que está en el top 10... Bueno... Están peleando bastante... Porque va cambiando sin parar... Agar YouTube... Ese lo he visto más de una vez también... Ese estará grabando un vídeo ahora también... Segurísimo... Y el Obama... El Obama... Me ha comido tantas veces... Ya que... Que está haciendo este hombre... Está haciendo cosas muy raras... Vale... Para mi... Agh... Que mal... Ese no se lo podríamos haber tragado... Aquí... Anda... No me lo puedo comer a este... Es demasiado grande, ¿no? Sí... Es demasiado grande... Ya está bien que te ponga la dificultad esa... A ver... Bastardo de la NASA... Ven aquí... Uff... Aquí nos hemos arriesgado... Vale... Fuera... Perfecto... Venga... Para mí... Venga... Ya apareció uno... Casi me lo... Casi lo trago... Venga... Ahora vamos bien, ¿eh? Estamos tragando bastante... Vamos... Uff... Si me... Si me comiera este... Sería... Vamos... Nope... Jeje... Nope... Es lo que... Nope... Venga... Trágate a la NASA... Venga... Trágate a la NASA... Madre mía... Vaya pelea épica... Aquí estamos teniendo... Bueno... Me voy de ahí... Porque... Son más rápidos que yo... Claro... Debería ir comiendo también un poquito de... De bolitas... Porque si no... No creceré en la vida... O sea... No puedo depender solamente de... Bueno... Marte para mí... No puede ser... Madre mía... Rumania... Se ha hecho grande ya, ¿eh? No... Dame para aquí... Es un poco mierda... Porque cuando lo apareces... Puede ser que directamente te coman... Ah... Supongo que ahí el juego detecta... Ah... Casi... Casi... Casi cae... Casi cae nuestra garra... Debo que... Big time... Ven aquí... Big time... Sois demasiado rápidos para mí... Malditos... Mira... Se está... Está ganando ventaja, ¿eh? What the fuck? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha hecho eso? Yo no quería que me hiciera eso... No entiendo nada... No... Entiendo nada... Éramos algo... Ahora no somos nada... Me cago en su padre... Éramos enormes, tío... Hola... Pues nada, chicos y chicas... Ya sabéis... Si queréis más vídeos de Gary y yo... Comentar... Suscribiros al canal si no lo estáis... Dejar vuestro pulgar arriba... Y, como siempre digo... Nos vemos... La próxima...